¡Feliz! 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 En este momento se viene con la matra número 16. Atención en la primera posición, aparece el corredor. Ahí la gente se sale. El ángelito de Río, se va a prueba. El número 43 se viene con la primera posición. Aparece nada jamás para la segunda. Entra el corredor, el aparillo. El aparillo, el aparillo, el aparillo, que se presenta a la segunda posición del corredor. Entra el mar de amarillo.